Por primera vez desde 2008, año en el que la economía estadounidense estuvo al borde del colapso financiero, la Reserva Federal de Estados Unidos volvió a bajar los tipos de interés que hace 11 años llegaron a cero. Esto con el objetivo de brindarle un impulso adicional a la economía nacional que sigue creciendo, pero que busca blindarse de una desaceleración en el crecimiento global. La Fed recortó los tipos en un cuarto de punto, en un rango entre el 2% y el 2,25%, lo que puede contribuir a relajar la fuerte apreciación del dólar que, según el presidente Donald Trump, se ha convertido en una desventaja comercial. Y aunque la Reserva Federal mostró su disposición a reducir aún más el precio del dinero si llega a ser necesario, advirtió que no es el inicio de un largo ciclo de recortes, pese a la presión y los constantes ataques de Trump que tildó la medida como decepcionante.